Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente Charles Leclerc da el sí a Scudry Ferrari en extensión de contrato y con salario récord en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto Monegasco ya había acordado a las condiciones del nuevo contrato con Scudry Ferrari bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante todo este actual verano europeo crecieron las especulaciones en torno a los movimientos de los conjuntos de la Fórmula 1 y bueno, el foco se encuentra principalmente en Checo Pérez y Charles Leclerc en Red Bull dejaron claro que el piloto mexicano tiene su asiento asegurado en el conjunto austriaco por lo menos hasta el año siguiente bueno, el equipo oficial de Charles Leclerc había estado en pláticas con el equipo Mercedes-Benz en caso de que se retirara Luis Hamilton sin embargo, el medio 20 Minutes avec Sport Nut reveló que el piloto Monegasco y el conjunto italiano acordaron un contrato en firme para 2025-2026 y para 2027-2019 como forma de opción y bueno como compensación al mal desempeño que Scudry Ferrari considera que tuvieron con el piloto Monegasco le adelantaron una suma de 20 puntos a su salario según fuentes de Bacines BookGP lo que tendrá que estar ganando en 2024 lo está haciendo este año el nuevo acuerdo estaría rondando los 185 millones de euros más una compensación de 50 millones de euros y bueno, en la actual clasificación del campeonato mundial de piloto de 2023 el piloto Monegasco se encuentra en la sexta posición lo cual contrata con el segundo lugar logrado en 2022 los avances del equipo Red Bull Racing en esta actual temporada dejaron en evidencia la falta de desarrollo en cada una de las escuderías pero sobre todo en equipos como Scuderia Ferrari, Mercedes-Benz y bueno y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao